El repentino fallecimiento del congresista Hernando Guerra García deja más de mil incógnitas sobre las causas de su deceso. Según el doctor Leonardo Villa, jefe de cardiología de E-Salud, los síntomas que habría presentado el legislador serían de una muerte súbita. Se denomina muerte súbita cuando una persona tiene una parada cardiorrespiratoria dentro de la primera hora de que comenzaron los síntomas. ¿Pero cuáles son las razones principales por la cual una persona puede sufrir esta enfermedad? Las causas más frecuentes son las cardiovasculares principalmente. En este caso las arritmias malignas y lo que es la enfermedad coronaria. El doctor Villa Medina precisó cuáles son los primeros síntomas que una persona debe identificar para que sea atendido de inmediato por un médico, pues el tiempo es crucial cuando se trata de un paro respiratorio. El dolor de pecho es la molestia que muchas veces se acompaña de sintomatología como las náuseas, los vómitos, la sensación de frialdad, la sudoración fría. Todas esas características son típicas de un evento cardíaco y hay que saberlo reconocer inmediatamente. Como se sabe, el parlamentario de Fuerza Popular fue a una posta médica de emergencia. Desgraciadamente nuestro sistema de salud no está tan desarrollado como para poder contar con un médico en cada centro de salud. Estamos hablando de un centro de primer nivel que normalmente solamente hace atenciones muy básicas y que es difícil que poder sacar a un paciente de estas características en forma exitosa. Es importante recalcar que las personas con algunas enfermedades existentes como la presión alta o diabetes son vulnerables a sufrir de este mal. Las personas que por su edad, o sea, en este caso digamos mayores de 60 años, y o que tienen lo que denominamos factores de riesgo coronario, hipertensión, diabetes, dislipidemias, como se llama, enfermedades de ese tipo, esas personas tienen que ser educadas para reconocer los signos del arma que habíamos mencionado y entonces acudir a tiempo. En el Día del Corazón, el doctor Villa Medina informó que un buen porcentaje de los peruanos no se salvan de padecer una enfermedad cardíaca. Es decir, de cada 10 peruanos, 3 de ellos fallecen por enfermedades cardiovasculares.